Hola, mi nombre es Henry Acosta, soy dominicano, resido en la ciudad de Boston, tengo 37 años de edad, mi estatura es 5'11 y soy actor. Gracias. Dime, ¿tú también lo sabías? ¿Y qué carajo pasa si yo lo sabía? Tienes que decírmelo, soy su padre. ¿Y yo soy su madre? ¿Cómo quiere? Tienes que decírmelo. Para que fuera va a partir de la cara. Eso no importa, es mi hijo, tengo que saberlo. No importa lo que sea, yo lo hago a partir de la cara. ¿Qué está pasando, coño? No te vayas, por favor, por favor, vamos a calmarnos, por favor. ¿Cómo quieres que me calme? Tú sabes lo difícil que es ser latino en este país. Y encima de eso, agregales el maricón a toda esta mezcla. No me jodas, coño. Él es tu hijo, ¿ok? Es tu hijo. Son hostillosos, ¿qué? No ha pasado más de ahí. Pero está llegando golpeado a la casa. Él va a estar bien, no le va a pasar absolutamente nada. Mierda, qué suerte la mierda. ¿Qué está pasando? ¿Quieres que se lo diga yo o se lo dices tú? Se lo puedo decir yo, gracias. Julián, siéntate, mamá. Siéntate un momento con nosotros. Yo no sé si tú sabías esto, pero... Alex es que... Yo pensaba que era algo serio, no hubiera un problema. ¿Ves? ¿A qué único problema lo tiene este? ¿Tú también lo sabías? No digo eso. ¿Pero por qué no dijiste nada? Por favor, no le grites a la nena. No, contesta la pregunta. ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si hubiera sabido qué, qué, qué haces. No sé. Enviado al ejército, donde tus tíos, a trabajar en el campo. Mentalidad, mamá. Para que se convierta en un hombre, hombre de verdad. ¡Para que sea como tú! ¡Eso es lo que tú quieres! ¡Eso es lo que tú quieres! ¡Eso es lo que tú quieres! En serio. Yo no entiendo. ¡Que alguien conteste ese maldito teléfono, coño! ¡Qué Dios! ¿Estás seguro que necesitas otra? ¿No debería estar en el cielo o algo así? ¿De verdad crees que alguien como yo pertenece al cielo? Por supuesto. ¡Eres mi hijo! Dime, Alex. ¿En qué me equivoqué? Lo que pasó. Estaba fuera de tu control. ¿Ok? ¿Sabes? También tenía mis dudas. Pero. No hice nada al respecto. Porque sabía. Sabía. Sabía que mi papá me pegaría. Quería algo mejor para ti. Tu mamá. Está destrozada. No puedo ser el hombre que ella necesita en este momento. No tiene nada de malo ser vulnerable. ¿Ok? ¿Cómo quiere que me perdone? Cuando ni siquiera se pude tener a ti. A ti, mi único hijo. No te pude tener a salvo. Tú eres un buen hombre, papá. ¿Ok? ¿Cuánto quisiera creer eso? Soy igual que él. Traté de hacer las cosas de hoy. Pero no pude. No pude. Te perdí, hijo. Te perdí. No pude ser un buen padre. Fallé como hombre. Fallé como padre. Soy igual que él. ¿Cuánto te extraño, mi hijo? Te perdí. No pude ser un buen padre. Mi esposa le encanta ese show. ¿Puedo decirme lo que esto es todo sobre? Porque tú no has read mi artículo sobre Colin getting hard en la clase de art y ahora un hombre que realmente ha llegado a su mouth a suerte. ¿Por qué no me da un pronóstico? ¿Como? Un comet bigger than the asteroid que destruyó el dinosaurio es headed directamente a Earth. Si no es deflected, el planeta se muere. ¿Qué te dijo?